Es que básicamente la historia es de un convicto que se hace sacerdote. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Just Bruce, soy Bruce y el día de hoy traigo la película polaca Corpus Christi. La historia relata la historia de Dayen, un joven polaco de 20 años que debido a su oscuro pasado se encuentra en un reformatorio. Sin embargo, su sueño es convertirse en sacerdote, cosa que obviamente no puede cumplir, uno, porque no es libre, es decir, está en esta cárcel, en este reformatorio, y dos, porque a ningún convicto del mundo le dejarían ser sacerdote. Pero no hay razón para ponerse tristes, porque su destino le sonríe y lo dejan libre con un trabajo en las fronteras de Polonia, entonces él va a este pueblo y luego hace una broma, algo así. Así que acaba siendo el sacerdote del pueblo, pero era un sacerdote muy inusual, claro, tú podrás imaginar, era drogadicto, entonces su manera de dar las misas era diferente a la acostumbrada, le iba metiendo cosas de su personalidad a cómo impartía tales misas, y a fin de cuentas y sorprendentemente esto brinda mucho apoyo a los pobladores y además le permite descubrir y solucionar varios secretos y misterios misteriosos del pueblo. Sí, misterios misteriosos. Así que básicamente la historia es de un convicto que se hace sacerdote. Primero que nada quiero explicar por qué el nombre de Corpus Christi, qué significa y por qué se usa. En fin, Corpus Christi es una fiesta de la Iglesia Católica en la que se celebra la Eucaristía, que es básicamente consumir el cuerpo de Dios, que es la olea, creo. Y pues básicamente se llama así la película porque en una parte se realiza el Corpus Christi. Esto también tiene que ver con su nombre en polaco, ya que la película, ya les había mencionado, es polaca, ya que su nombre en polaco es Bocé Cielo, no sé si así se pronuncia, y significa el cuerpo de un Dios. ¿Por qué recomiendo la película? Bueno, ya que debido a las actuaciones de los personajes, que son muy buenas de los actores, perdón, entonces tú empatizas muchísimo con los personajes, entonces cuando el personaje siente rabia, tú sientes rabia, cuando el personaje siente felicidad, tú sientes felicidad. Y esto pues es una muy buena experiencia, además de que hay partes muy tensas y tú sientes como que el corazón se te achica, es como... En fin, básicamente eso es ella porque la recomiendo. Además de que la trama es muy interesante, claro. Pasando a la información de la película, esta película es una película polaca de género dramático, creo que ya lo había mencionado. Es dirigida por Han Komasa y es basada en hechos reales. Es lanzada en el Festival de Cine de Venecia en 2013 y exigida en la sección del Cine Contemporáneo Mundial del Festival Cine de Toronto de 2019. Además fue nominada al Oscar de la Mejor Película a nivel internacional y el actor principal o el actor que interpreta a Daniel se llama Bartos Villenia. Y eso sería todo, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartir, comentar y nos vemos en el próximo video.